¿Qué tal mis queridos Contabilizadores? Hoy vengo con un sencillo video y lo que quiero es compartirles una herramienta bastante útil y es que usualmente cuando necesitamos hacer algunos reportes orientados a alguna entidad de control como por ejemplo la DIAN necesitamos consultar en bloque algunas cédulas o NITs de algunas personas jurídicas esto me lo han pedido en los comentarios del blog de Contabilizador.com y por eso entonces les voy a compartir una herramienta bastante útil que hace lo siguiente digamos que usualmente lo que tenemos que hacer es irnos a la DIAN y aquí insertar número de cédula uno por uno y pues esto es bastante dispendioso cuando tenemos unos listados muy largos de información entonces lo que hicimos entre Contabilizador.com y ConsultorContable.com es que elaboramos una herramienta que yo sé que les va a facilitar bastante la vida es básicamente este libro de Excel que aparece aquí y lo que hace es que nos ayuda a consultar en tiempo real la base de datos de la DIAN y nos arroja información verídica del estado del root los datos de la persona y esto nos va a ayudar bastante en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar este archivo lo elaboramos en el curso de Excel y Visual Basic for Application que estamos impartiendo en Contabilizador.com también les voy a dejar el enlace en la descripción por si desean aprender a hacer este tipo de cosas con las macros de Excel eso lo pueden aprender en ese curso y vamos a enseñarles entonces cómo es que funciona este archivo el funcionamiento es bastante básico tiene una cinta de herramientas en esta parte de acá básicamente lo que ustedes hacen es incluir en esta columnita de aquí los números de cédula ahí está los números de cédula o tanto cédula de personas naturales como de personas jurídicas y después de eso lo único que hacen es que le oprimen en el botón de procesar este que está aquí procesar y automáticamente se hace la magia empieza a traer a consultar en línea todos los datos de esas posibles personas por ejemplo aquí me sale que el registro está activo adicional a eso me trae digamos que aquí en el caso de las personas naturales me trae aquí los nombres y por esta parte de acá me trae la razón social también y hay una ventaja también y es que aquí en esta parte de acá calcula los dígitos de verificación entonces digamos que está bastante útil la herramienta en esta otra pestañita tenemos información referente pues a los creadores a los que estamos detrás de todo esto pues para que ustedes tengan digamos que más información y aquí pues bueno digamos que hay algunos datos de interés el caso es que les voy a dejar disponible para que ustedes lo descarguen y también por si quieren suscribirse al curso de macros y VBA también se los dejo disponibles anotando como última opción que desde este botón de generar PDF pueden descargar digamos que las cédulas consultadas y eso sería todo un saludo desde contabilizalo.com y desde consultorcontable.com